Hola Mocinis, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de StumbleGuys Y hoy os traigo un nuevo pedazo de reto en el cual Bueno, vamos a jugar normal, vale, desde hace bastante tiempo Pero el objetivo es ganar al menos la mitad de las partidas que vamos a jugar, vale Vamos a jugar 4 partidas, entonces tenemos que ganar 2 partidas Y bueno, pues vamos allá, ha tocado en el mapa del pinturillo Así que, uy, que salvadita Y ya digo que va a estar complicado, eh, a ver si empezamos ganando la primera partida Y eso nos daría un poquito de ventaja Pero veo que la gente hoy va bastante, bastante loca Así que vamos a intentar ganar, eh Vamos a intentar clasificar esta ronda, vamos a hacer aquí un protip Ahí está bastante buena Y vale, queda la fase final, que yo creo que si saltamos por aquí vamos a llegar bastante frescos Por aquí también, vale, bien Vamos a hacer vueltita de reconocimiento para, eh, bueno, pues para reconocer que somos los mejores Y ahora entramos ya a la meta, ahí está Vale, empezamos bien, la verdad, empezamos bien Ojo, se han clasificado ya todos de golpe Pues ya estamos en las semifinales, vale Así que, bueno, este reto no va a ser nada fácil, eh, no va a ser nada fácil Entonces vamos a tener que intentar hacerlo lo mejor que podamos, la verdad Así que vamos para allá Y a ver qué mapita nos ponen para las semifinales, la verdad Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vale, nos ponen el mapa del desierto Así que, bueno, a ver este, la verdad Que se me suele dar bien Veremos a ver qué tal se me da por ahora Pero yo creo que se me puede dar bastante, bastante fino Vamos Vamos, vale, bastante buena Cuidado ahora los pinchos Vale, bastante buena Perfecto Y ahora saltamos por aquí A ver si me da tiempo No, no me dio tiempo, efectivamente Pues cuidado, a ver Cuidado que la gente viene bastante cheta en este mapa Vamos a ir por aquí Que yo creo que se tarda un pelín menos Y nos la jugamos a ir bastante rápido Vale, es buena, es buena Salto doble ¡Oh! No me lo puedo creer Esas nunca me dan Y ahora me han dado Pues espero que al menos, eh Vale, buena Esperamos un poco Que al menos lleguemos antes que estos dos que vienen por detrás Porque si no nos la van a liar muchísimo Rápido, rápido, rápido Vale, buena, bien Vale, estamos clasificados, chicos Estamos en la final Ahí estamos Bien, bien, bien Bien, empezamos de lujo, la verdad Así que rumbo a la final Ojo, los pingüinitos de Madagascar Ahí, vale Estamos en la final Hola, como la skin del tío este del robot Que está controlada como por un mini alien Está muy, muy guapa, la verdad Vale, y nos vamos para la final Que va a ser en el mapa de Tan, 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 tan Espero que sea en el de láseres O en el de saltar Este, este, este es el de saltar Vale Si nos concentramos al máximo Podemos, eh Vamos allá Vamos allá, vamos, vamos, vamos ¡Oh! No me lo creo ¡Uf! Casi me caigo A un agujero Que no sabía que había agujeros Al empezar el mapa Pero por lo visto Sí que los hay Vale, bien por ahí Bien por ahí Cuidado aquí que saltamos menos Vale Vamos a dar la vuelta por aquí Ahí hay bastante, bastante Gente molestándose entre sí Por lo que al final Han tardado bastante poco en caer Y cuidado aquí Que la verdad que Se les complica a la gente La verdad que se complica mucho El hecho de aguantar Porque la gente no hace más que molestar Pero bueno Cuidado aquí el vikingo y el pingüino Vale, vamos a buscar un sitio bueno aquí Este yo creo que está bastante bien Yo creo que está muy bien Aguantar aquí en el medio Porque si aguantas en el medio Tienes como más opciones Para seguir el camino Ojo al tío este Que molesto la verdad Pero bueno Hemos conseguido salvarlo Eh, vale Por aquí viene Uf, cuidado Cuidado Se complica la vaina Vamos a saltar aquí Vale, se acaba de morir Vamos a aguantar aquí Aquí aguantamos bastante Bastante frescos, eh Vamos a aguantar aquí Si nos cortan el camino La verdad que sería bastante lamentable Pero, ojo que se ha caído allí uno Vamos a cortarle el camino Rápido, rápido, rápido Oh, se ha caído solo Se ha caído solo Solamente queda allí uno Que no sé dónde está la Oh, está aquí Vale Vale, vale, vale Aguantamos 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 Vale No, no me lo creo No, no me lo creo No me lo creo No se ha ganado en la última Tendría que haber saltado Un pelín más tarde Pero no me ha dado tiempo Chicos Pues hemos quedado segundos Qué mala suerte Nos vale para el reto Así que hay que poner El doble de esfuerzo Para esta partida, eh La verdad que esperaba ganarla Porque no veía a nadie Pero de repente Ha caído un tío de arriba Y nos ha arrebatado La victoria En la cara, eh Así que vamos allá Vamos allá en el mapa De los pirulos Rotantes Vale, vamos bien Cuidado ahí Bastante buena Perfecto Un impulsito Que nos viene muy bien Y ahora vengo A saltar a full Pim, pam Perfecto Perfecto Vale, bueno Vale, esto no debería ser Demasiado complicado Así que vamos a Evitar por aquí Uf, qué buena Vale, estamos ya Primeros Bastante Bueno, segundos Pero bastante Bastante buena Ojo Popeye Grande Popeye Ay, Popeye ¿Pero qué te pasa? Pero Popeye Pero, oye Siempre encontramos a alguien Que no sabe ni regatear A su propia sombra Venga, Popeye Grande Popeye Grande Popeye Vamos Popeye Popeye Nada, a la F Popeye A la F No ha sido lo suficientemente rápido Y te has quedado En la F Así que vamos Con las semifinales Mirad Hay otra skin De estas De Del robot Controlado por Por alguien Pero bueno Espero conseguirla Algún día A ella Pero bueno Vamos a irnos Con la siguiente Partidita De la semifinal Que confío Que no sea Juego por equipos Efectivamente Digo que no quiero Juego con equipos Y juega Fútbol Vamos Con el fútbol Que la verdad Que creo que se me da bien Pero como depende Tanto del equipo Que Ojo El tiro este Madre mía Hay que sacarla A full Vale Y esta también Esta nos la llevamos Nosotros A ver si podemos Rematar aquí Este balón Buena Me sirve Me sirve Rematamos a puerta Golazo 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 de Muzi Golazo de Muzi Cuidado este balón Oye Cuidado ese balón Hay que sacarla Y este también Cuidado que ha robado Bastante feo Ya la saco yo Pim Pam Uf Que salvadita Iba a puerta Vale Que los compañeros Se encarguen De sacar esta Ahí ya voy yo Ahí ya voy yo Pim Y me la llevo Delante de todos Me la llevo Delante de todos Vámonos Vámonos La voy a intentar poner La voy a intentar poner Y rematamos Uy Que poquito ha faltado La verdad Da igual Seguimos luchando Ahí está Y ya estaba para El compa Están todos en la portería Están todos Cuidado aquí Están todos en la portería Vamos a llevárnosla Y Ahora sí Ahora la sacamos Y nos la llevamos Por la banda Cuidado que esta puede ser buena La vamos a centrar No hay nadie Pero cuidado Que puede entrar Uy al palo chicos Al palo Estaba para mí Ya la pongo yo Compa Esta también Todas 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 Vamos Uf F Vamos a sacarla Esta otra vez Para allá Y la ponemos No 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 Vaya tremenda F A ver si la podemos poner Esa va muy buena Ay Que golazo Que golazo Que ya íbamos perdiendo Por cierto 2 a 3 Y hemos remontado Con ese Bueno Hemos empatado Con ese gol Hay que sacarla De aquí Compañeros La verdad que Se está complicando La partida Porque íbamos ganando 2 a 0 Y no sé De repente Se nos ha complicado Muchísimo Saca la compa Buena A esa ya voy yo Ya voy yo No Cuidado Cuidado que le dan al palo La sacamos de aquí Hay que meter uno O sea como sea Esta va para mí Uf Bastante justa Bastante justa Bastante justa todavía Pero esa va para mí Así que buena Pim Vale Buena Buena A esta le pego yo Le pego yo Le pego yo No La han parado La han parado Y esta Uy Esta no le podía dar A esta no le podía dar Yo Dale compa No La verdad que nos van a ganar Buena Buena Bien sacado La verdad Tenemos defensa Tenemos defensa Por esa ya voy yo Vale Súper bien aguantada Cuidado Hay que se vienen ahora los balones Hay que sacarlas 100% Vale Sacada Uf Que igualada está la partida La verdad Está bastante Bastante justa Y el partido está súper Súper emocionante De ver Vale Le pego por aquí Para no fallar Ya le pego yo Compa Cuidado ahí que te la lían Mucho Y cuidado que está rebotando Muy feo el balón Está rebotando muy feo Cuidado ahí el balón Golazo Golazo que no lo he visto Por cierto Pero Bastante Bastante Bueno La verdad Que partido más Bueno que nos hemos echado Al final no me arrepiento De que haya salido Fútbol Pero ha sido un partido Súper Súper Igualado La verdad Y nos vamos con el mapa De la pintura Para la final Vamos a poner toda la carne En el asador Así que vamos a full Vamos a full Vamos 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 No voy a hacer salto doble Pero sí que voy a venir por aquí Perfecto Vale no vamos mal Vamos a hacer el salto doble Uy casi me quedo fuera Por intentar hacer ahí un poco El loco Ese tío va muy rápido Ese tío va muy muy rápido Vamos a intentar Imitarle Ojo que le han dado Ojo que le han dado Vale buena Vamos primeros ahora mismo Hay que intentar Ir por aquí Y sacar la máxima ventaja Que podamos Aunque cuidado con el robot este Vamos a usar el truco No Casi nos ganan Vale buena Y ese tío no le da tiempo No le da tiempo efectivamente No me lo puedo creer Nos han estafado Nos han estafado No Sí No Sí No Sí No Sí No Rápido Rápido Vamos Que partida más épica Madre mía Este puede que sea el mejor vídeo De Stumbleguys De la historia del canal Que épica final Que épico partido de fútbol Que épico todo por cierto Y victoria Así que 1-1 Seguimos en pie Con el reto Seguimos vivos Y nos vamos Por la tercera partidita Nos vamos Por la tercera partida Que toca en el mapa Del Saltimakist Así que Bien Vamos para allá A ver si la podemos Ganar Bastante Bastante Bien Vale empezamos Últimos No quiero decir nada Pero lo digo todo Y vamos a ver Si nos da Para llegar Uf Al otro lado Que nos da de sobra Porque nos han empezado A empujar De locos Vamos Vamos Saltamos Esto rojo Ay 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 Que justo ha estado eso No No me lo puedo creer No me lo puedo creer La intención no era que me golpeara Esa Masa De Esa masa rosa Pero bueno Nos ha empujado Así que hay que intentar Uy No me lo puedo creer No 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 Rápido 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 Salto por aquí encima Me da igual todo Rápido Que ya están clasificados Seis Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Buena 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 Buenísima Buenísima No me da tiempo Bueno igual si que me da tiempo Pero no la voy a hacer La vuelta de reconocimiento Ojo el cocinero No llega el cocinero No llega el cocinero Ojo que si llega de suerte Le ha empujado hacia la victoria El pirulo Y ha llegado Pero si no No hubiera llegado Ha tenido bastante Bastante Buena suerte El pibe Bien chicos Y nos vamos Con la semifinal Vale Aquí se van a decidir Bastantes cosas Así que espero que toque Un modo que Se me de bien La verdad Y voy a intentar Redivinar Creo que va a tocar El de la lava Que no suele tocar mucho O el de la jungla Pero yo creo que Otra vez fútbol chicos Se viene partidito De fútbol La verdad que me ha gustado En anterior Pero claro Porque hemos ganado Voy a irme un poco más A la defensa En este partido Porque no me fío mucho De los compañeros Vale Esa va para mi Esa va para mi Ahí está La sacamos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Os lo he dicho Os lo he dicho Que nos ha tocado En el equipo malo No sé por qué Tenía la corazonada Pero bueno Vamos a intentar Aún así Uff Meten un gol Bueno hemos metido gol Cuidado Vamos a defender No no hay nadie No hay nadie Bien sacaba ahí Ya la saco yo Buena Vale Este hay que sacarla chicos Bien sacada Cuidado que viene un balanceo Por aquí Este ya voy yo Ya voy yo No No me lo puedo creer Rápido Rápido Retrocedemos Sácala Sácala Ya la saco yo También buena Cuidado por aquí Que también vienen atacando Ya voy yo Compi Pam Sácala No no me lo puedo creer No me lo puedo creer Pam Uy he fallado He fallado Puede que ha sido un poco culpa mía Y de hecho nos han metido Pero metemos gol Así que Ah no Ganamos Ganamos Perdón que somos del Somos del azul Es que como antes Era del amarillo Pensé que éramos del amarillo Pero de momento Súper 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 De lujo Voy a sacarla yo Voy a sacarla yo Uy 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 Esto es gole Esto es gole Que no hay nadie defendiendo Vaya fallo Del equipo rival Que no hay nadie Pásamela Pásamela compa Gracias Muchas gracias por el balón Muchas gracias por el balón He fallado Pero esto entra Esto entra Sí Esto entra 1-5 Bueno 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 Nos vamos a la final Nos vamos a la final chicos A la final A la final A la final A la final Nos vamos ya A la final 9 segunditos Vale Aguantamos a tope Como podemos Pero esto Es finalísima Para nosotros Efectivamente Estamos en la final Chicos Levantamos las manos Para animarme En esta gran final A ver si podemos Ganar la partida Y cumplir El reto La verdad Así que Vámonos Para ya A ver si toca el mapa De los láseres Me gustaría mucho No Otra vez Le salto Nos dan el chance De volver A Vengarnos En este modo Así que Vamos a ver Para donde Vamos a saltar Vale Vamos a saltar Para el palo Uy Uy Para el palo Este Ahí estamos Vale Ahora por aquí Cuidado el pingüino Ese Del demonio Vale Vamos a ir Por aquí Bastante Trunks La verdad Que la gente Está como Muy ansiosa En este modo Y no me mola Nada Tío Porque Te empiezan A quitar Las plataformas Tío Y Y puede ser Un problema Puede ser Un problema Cuidado aquí Que nos quieren Quitar Las plataformas Vamos a saltar En esta Ay 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 Cuidado mi compa Cuidado mi compa No me hagas esto Bueno Se acaba de morir El gladiador Bueno No es un gladiador Pero Vale No teníamos sitio Para ponernos Vale Pues vamos a aguantar Aquí a full La verdad Que es que la gente Es una egoísta Tío Y está todo el rato Saltando como Súper rápido Para acabar Con las plataformas Pero ojo Porque No No me hagas esto Astronauta No me hagas esto Ojo que se nos puede complicar Aquí Vamos a hacer un salto Aquí Vale Y aguantamos por aquí La verdad Que aquí tenemos Bastantes Bastantes Plataformas Para aguantar Así que vamos a aguantar Por aquí La verdad Y a ver si El astronauta Ese que va loco Se muere La verdad Vale Vamos delante De ellos Que es la clave Vamos a aguantar Aquí Ojo Que se ha muerto Ahí el alien Me viene muy bien Que se muera Ahí el alien Y solamente quedamos Dos Que vale Como veis Es el rey Y el El mío La verdad Vale Vale Vamos a saltar Aquí De aquí Saltamos Aquí No sé si he tomado La mejor decisión De aquí De aquí De aquí Salto Doble De aquí Salto Normal De aquí Salto Doble Vamos 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 Hemos ganado Chicos Así que hemos cumplido El reto Porque hemos ganado Dos Que era el objetivo Lo vamos a dejar por aquí Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Ah Bailetito de la victoria Para terminar Ta 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 Nos vemos en el próximo vídeo Adiós